Falta poco para el final de la serie The Acolyte, la controversial producción de Star Wars que ha dividido la audiencia. La gran pregunta es, ¿podrá la franquicia de la galaxia muy muy lejana recuperarse del golpe? Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y hay que admitirlo, lo intentamos. Intentamos tener esperanzas con The Acolyte. Admitimos que nos gustó hasta el episodio 3 y poco a poco a partir del episodio 4 ha ido en picada. Sabemos que hay gente que le gusta la serie y la verdad quisiéramos disfrutar la serie tanto como a esas personas que les gusta la serie. Es una serie que poco a poco ha demostrado sus errores de producción, guión, actuación, dirección, escenografía y no le ayuda para nada a haberse estrenado en el mismo mes que se estrenó la segunda temporada La Casa del Dragón. Una serie que justifica su presupuesto mientras que Diacolite te hace pensar si Disney está lavando dinero con Star Wars. Es una serie que está ambientada en una época que a pesar de que fue muy criticada porque el público no quería ver esta época de la Alta República. El público quería que las leyendas se volvieran canon. Para muchos pensábamos que tenía potencial y la serie asume que todo el mundo se leyó los cómics y los libros. Y la serie simplemente no te muestra la Alta República. Que te muestra la caída de los Jedi y una caída que ocurre porque aparentemente los Jedi tienen que encubrir un homicidio que fue causado hace 16 años por las acciones egoístas de su persona principal, Nooshan Omei, el Maestro Sol. Con la visión tan egoísta de él querer tener su propio padawán, se paró a dos hermanas que estaban muy tranquilas con su convento de brujas galácticas. Unas brujas que muy similar a las Venecilleris de Duna y muy similar a Star Trek II y su arma del Génesis, habían logrado no solo crear vida humana con manipulación de la fuerza, habían dado vida a todo un planeta que era prácticamente un desierto, que era prácticamente un mundo desolado. Se ha creado toda esta cadena de eventos en los que muchas cosas no hacen sentido. Me parece que lo único bueno de la serie es cuando tiene escenas de acción, porque las escenas de peleas de espadas de luces, cuando no son interrumpidas porque la cámara se está enfocando en otra cosa, son muy impresionantes. Es una serie que, por un lado, se atreve a matar a sus personajes principales, pero luego te das cuenta que estos personajes principales no habían desarrollado ningún tipo de empatía ni personalidad con bastante gente del público, así que realmente daba igual si los mataba o no. Todavía falta un episodio. ¿La franquicia podrá recuperarse de esto? Sí. Tal vez muchos le van a echar la culpa a las decisiones de Kathleen Kennedy, pero recuerden que al mismo tiempo Kathleen Kennedy trabajó durante años con Steven Spielberg y Steven Spielberg la reconoció como una de las mejores productoras en la industria del cine. Quien gracias a ella tuvimos joyas como Rogue One y The Mandalorian, pero sí hay decisiones que se han tomado, que se ha enfocado más en el impacto, en el shock de crear la conversación de se está alterando el canon, que sí se están matando personajes, cuando en realidad el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es que una serie que tenía potencial poco a poco fue revelando que tenía toda clase de problemas de producción que se pudieron haber evitado desde un principio. O sea, esto era algo que debió haber sido una película, ha sido tasajeado por la edición para que cumpliera con los ocho episodios que le obligó Disney Plus al proyecto. Sabemos que Star Wars se va a recuperar, Star Wars puede hacer buenos proyectos, lo hemos visto, pero se nota que hay que meterle más cariño a los proyectos y no simplemente cumplir con la línea de ensamblaje. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Guido. Nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete.